A esta hora saludamos al doctor Javier Flores, él es médico docente de la Universidad Católica de Santiago de Huayquil. Nos acompaña en esta mañana vía Zoom. Doctor, buenos días, bienvenido. En el estudio, un saludo. Doctor, ¿qué tal? El mundo hace unas semanas atrás, el 5 de mayo, la OMS pues anuncia al planeta entero de que es el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19. En cambio, hace pocos días, aquí en el país se conoce de que ya hay un caso confirmado con esta nueva variante, la subvariante de lo que fue el Omicron a inicios del año pasado. Ahora es el XBB.1.16, está ahora en el Ecuador. Pero viene el interrogante, ¿debemos los ecuatorianos preocuparnos por esta nueva variante de la COVID? ¿Cómo estás? Buenos días con todos los que nos escuchan y nos ven. Bien, realmente tenemos que siempre estar atentos a las nuevas variantes y cómo pueden evolucionar, ya que recuerda que en los años pasados y cuando hicimos la pandemia, siempre hicimos observación con las variantes y pueden despuntar como no despuntar. Lo que sabemos hasta la fecha con respecto a esta nueva variante es que es una de observación. Tenemos que estar atentos porque ha comenzado a infectar más casos. Y si bien es cierto, tenemos más infectados en otras partes del mundo como China e India, que es donde se origina esta variante, podemos notar que no hay mayor cantidad de personas graves, pero sí hay personas hospitalizadas, ya que hay una mayor cantidad de personas que se infectan. Doctor, esta es una subvariante de lo que fue Omicron. Recuerdo que cuando salió al mundo entero, para que todos lo conozcamos, de lo que fue Omicron, una persona contagiada podía contagiar hasta 10 personas. Se dice que esta nueva subvariante, la XBB 1.16, incluso es hasta más contagiosa. ¿Cuántas personas pueden contagiarse por una que esté contagiada de esta subvariante, doctor? Realmente se estima que pueden ser incluso más de 15 o incluso hasta 20 personas que pueden infectar cada persona que esté, perdón la redundancia, infectada con esta nueva subvariante que es la Arturus, como leemos, o Arturus. Es el nombre que se le da a esta nueva variante que tenemos ahora en el país. Ahora, realmente, a mí me gusta llamar a la ciudadanía de siempre tomar las medidas de precaución, usar la mascarilla en lugares cerrados, ya que tenemos que mantener las medidas de bioseguridad a pesar que se ha levantado esta emergencia sanitaria. Que realmente yo creo que tenemos que tomar la oportunidad que vimos para aprender a siempre estar prevenidos y no esperar a que esté un pico o una pandemia para poder hacerlo. Ahora, esta enfermedad provoca quizás cuadros más graves. Hay antecedentes de que esta predomina en la India ya desde el año pasado, incluso ya hay casos confirmados en los Estados Unidos. Incluso ellos mencionan de que esto no ha trascendido a lo que es gravedad, a lo que fue un delta, por ejemplo. Pero, ¿tendríamos que preocuparnos principalmente para aquellas personas que tienen quizás cuadros vulnerables, doctor? Correcto. Siempre los pacientes que sean comprometidos o personas más añosas, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Pero, como te mencionaba hace un minuto, lo que tenemos referencia como India y China es que, como tenemos mayor cantidad de infectados, es decir, mayor personas en la población, hay mayor posibilidad de que estas personas se puedan agravar. Entonces, las camas de hospitalización, se ve mayor cantidad de personas infectadas y mayor cantidad de personas hospitalizadas, pero no se ve tampoco que haya mucha gravedad, sino que son netamente porque tienen cuadros bastante agudos y también tienen otros factores subyacentes que los hacen fáciles de que los virus los puedan complicar. Entonces, en parar un poco menos técnicas, no es más grave, pero sí infecta mucho más. Doctora, empezamos la época escolar en lo que es régimen Costa y Galápagos. En este caso, las escuelas, colegios, incluso universidades deberían quizás poner más seriedad al momento de que deberíamos retornar con el uso de mascarillas, principalmente en lugares cerrados como las aulas de clases. Mira, realmente es algo que yo lo discutí mucho en su momento y mencionaba que nunca se tuvo que haber levantado esa medida y es que es algo súper bueno, ya que no era la única enfermedad que se transmite por vía aérea el COVID. Entonces, sí me hubiese gustado que se mantenga esta medida y realmente yo a mis alumnos de la universidad sí les recomiendo que mantengan el uso de mascarilla siempre en lugares cerrados. Ahora, si tuviésemos un espacio abierto por un tema de campo, un tema de práctica, no hay ningún problema porque disminuye la posibilidad y se entiende, pero por lo menos en una ola cerrada, que si son todas, por lo menos en el país, tenemos que utilizar la mascarilla. Sería lo indicado y probablemente mandatorio, tal vez. Doctor, con lo que usted menciona, quizás en lugares abiertos, campos, quizás entrenamientos, momentos en que hay educación física, incluso pues tantos partidos que ahora se están disputando en tantos campeonatos nacionales, incluso cuando uno va al estadio a ver tantos partidos aquí en el país, ¿no deberíamos usar la mascarilla en estos lugares pese a que son abiertos? Claro, la cuestión es que te voy a ser muy honesto, en la medida del hecho, en la práctica, nosotros recomendaremos usar la mascarilla peregrina, o sea, en todo momento. Pero si vemos ya la relación entre las posibilidades que estén en lugares cerrados y lugares abiertos, claramente hay una diferencia bastante grande de las posibilidades que te pueden infectar con el espacio cerrado. En los espacios abiertos, si se mantiene lo que se conocía como la susana distancia y demás, se ve menor posibilidad. Ahora, si tú me preguntas, doctor, ¿usted recomienda su mascarilla siempre? Por supuesto. Doctor, estudios han demostrado que el hecho de que una variante cause una ola de casos en un país también depende en gran medida de la inmunidad de la población. Las vacunas, que en su mayoría, el país entero ya las tiene en su cuerpo, ¿deberíamos quizás tener ese aliciente o no preocuparnos tanto por un cuadro grave con esta nueva subvariante del COVID? Mira, esa es una muy buena pregunta, Yoconda. Realmente lo que nosotros tenemos, la mayoría de los ecuatorianos, y me atrevo a decir que hay un falto de un grupo bastante considerable, por lo menos la primera dosis, vamos a notar que tenemos las primeras versiones de las vacunas, por así decirlo. Entonces nos da cobertura a las viejas cepas que se conocen de este tipo de virus. Ahora, las nuevas vacunas que hay son las bivalentes que cubren a la que conocemos como la vieja cepa, para un contexto bastante práctico, y la cepa de Omicron. Entonces, esta nueva vacuna sí cubre contra estas nuevas variantes y son bastante efectivas. Ahora, las que nosotros tenemos, por así decirlo, inoculadas en nuestro organismo, nos permite no tener gravedad de la enfermedad, pero sí vas a ver que si llega este nuevo virus, como ya está, que a toda la población le pone una gripe o tal vez sea bastante sintomático, va a ser bastante común. Incluso, al día de hoy, yo he visto bastantes pacientes y bastantes personas que, a veces, con síntomas gripales típicos, en los cuales se podría asociar, no puede ser de ciencia cierta porque no he hecho una prueba, pero podría ser bastante posible que se haya dado un COVID otra vez. Eso, doctor, porque en estos últimos meses, usted sabe que aquí, al menos en lo que es Guayaquil, hay muchos cuadros gripales que se los ha asociado con el cambio de clima y también la temperatura, la humedad, que ya es tan común en la ciudad de Guayaquil. ¿Podría, entonces, quizás, el COVID enmascararse en un cuadro gripal? Correcto, ya que la sintomatología es básicamente la misma. La cuestión es que, como yo le mencionaba a mis alumnos hace un poco de tiempo, la única diferencia entre el COVID y una gripe típica es notar hacer la prueba que diga que es COVID, porque ahí puede pasar igualito que como una gripe normal. Entonces, nos tenemos que estar atentos con la nueva sintomatología que está, que realmente con este nuevo virus o esta nueva cepa o su variante, vamos a notar que los pacientes pueden tener conjuntivitis. Pero quiero hacer claro que esto no es algo nuevo. Incluso las primeras cepas de COVID mencionaban que tenían también presencia de conjuntivitis en un 3%. Ahora, como nos ponen en cuenta, ha ido evolucionando y también ahora se puede aparecer este nuevo tipo de signos o síntomas en los pacientes. Entonces, sobre el cuadro típico, tos, malestar, dolor de garganta y demás síntomas típicos gripales, ahora sumámoslas a la conjuntivitis y ya tenemos un paciente con el nuevo tipo de subvariante. Doctor Flores, ¿qué pasa con las pruebas de detección? Las que son tan comunes como el PCR e incluso el hisopado, ¿pueden detectar esta subvariante del COVID? Ok, ahí tenemos un problema, porque realmente se ha visto que ya desde la época, desde que apareció Omicron, se ha visto que evade y que no se puede detectar de una forma precisa con este tipo de pruebas RT-PCR y de antígeno. Pero ahora se menciona, y por parte de la empresa privada, porque es donde se ha visto un comunicado específico, que ya tienen los nuevos tipos de generación de pruebas que sí detectan a las variantes y las subvariantes relacionadas con Omicron. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que evaluar bien el tipo de laboratorio que vamos a hacer nuestras pruebas, si tienen estas ya disponibles, para de esa forma tener un diagnóstico preciso. Porque si yo me lo puedo hacer en un laboratorio X y me diga que no tengo COVID, pero no tienen los nuevos tipos de test, va a ser una prueba tal vez no tan específica y tan real. Incluso, doctor, si una prueba sale negativa, ¿por qué no va a hacerse una segunda prueba? Porque puede haber un falso negativo también. Claro, realmente lo que tenemos que recordar tomando el tema de las pruebas es que si tenemos contacto con un paciente que tiene COVID o tiene sistematología gripal, nos tenemos que esperar 5 a 7 días para hacer una prueba de RT-PCR, así sea sin síntomas, una PCR. Pero las personas prefieren hacer la antígena porque claramente es un poquito bastante más barata. Entonces, las pruebas de antígena se recomienda que a pesar del segundo y tercer día, después del inicio de la sintomatología, ya puedan hacerse una prueba de antígena para esa forma de decir, ok, tengo o no tengo COVID. Incluso se ve estos self-tests que son los que uno compra en cualquier farmacia y se puede hacer la prueba en la casa, también son bastante específicos. Doctor, ahora, como usted lo mencionó, una persona puede contagiar hasta 15 personas. ¿Podríamos quizás preocuparnos, podrían nuevamente colapsar el sistema hospitalario en el país, principalmente aquí en Guayaquil, conociendo los antecedentes de lo que vivimos en el 2020? Mire, Condá, realmente no te puedo asegurar de que no pase eso, una nueva variante o la nueva variante del día de mañana. Porque ahorita te digo, está en observación. Pero digamos que vuelve a evolucionar y por alguna cuestión en la vida Dios no quiera, pase. Entonces, muy probablemente nuestro sistema de salud, me atrevería a decir que es muy fácil de quebrantar y muy fácil de hacer que colapse, ya que no tenemos las camas disponibles de acuerdo a lo que se manda a nivel internacional. Entonces, tengo entendido que se ha reforzado y que hemos tomado medidas para poder tener mayor cantidad de camas disponibles en la parte respiratoria. Entonces, yo creo que lo que hemos aprendido de la pandemia, ese pico que tuvimos, no es probable que vuelva a pasar. Pero tampoco digo que no estemos preparados, porque siempre tenemos que estar listos. Incluso la OMS hace dos días aproximadamente informó de que tenemos que estar alertas para nuevas pandemias y no estar básicamente desvalidos como la vez pasada, que no sabemos qué hacer y tuvimos que improvisar todo. Entonces, yo creo que eso fue algo que en el cierto nos dejó muchas falencias. Tal vez sí tratar de buscar lo positivo y decir, ok, ya sabemos cómo afrontar este tipo de cosas, que se hizo bien, que se hizo mal. Por lo menos deber sacar algo bueno para futuros casos. A propósito que usted menciona la OMS, doctor. Precisamente la Organización Mundial de la Salud citó de que la crisis climática es una crisis de salud y eso lo vemos en todo el planeta ya prácticamente, doctor. Los cambios estacionales que son realmente drásticos y de un momento a otro que nos sorprende. En el caso del país, estos cuadros gripales que han salido en los últimos meses también son derivados de lo que estamos viviendo aquí en el país. Deberíamos preocuparnos o quizás políticas públicas de salud que deberían tener las autoridades y por qué no también tantos organismos, inclusive entidades educativas en el país, tratar en lo posible de concientizar por el cambio climático que estamos viviendo. Mira, realmente, Yoconda, no sé si te has dado cuenta o se han dado cuenta a los televidentes, escuchas de que hay una mayor cantidad de tiempo en lo que son las lluvias, por lo menos en Guayaquil. Así es. Y se prevé que incluso se alargue mucho más el invierno, ¿no? Entonces, mira que hemos tenido acúmulos de zonas de pozos de agua donde están con diferentes parásitos, también diferentes bacterias, diferentes tipos de microorganismos que están provocando infecciones. Y claro, no le estamos dando la importancia que debería. Solo las aguas emposadas están pasando por ahí. ¿Y todo eso deriva de qué? Muy aparte de una falla estructural de la ciudad, en la cuestión de tener un exceso de lluvias. Entonces, el cambio climático, desde un punto de vista tan simple como un exceso de lluvias, nos puede dejar un sinnúmero de microorganismos que nos pueda afectar a futuro. Entonces, debemos tomar siempre las medidas para poder evitar este paso. Y créanme que si no hacemos algo, realmente, a veces, no sean tanto los virus, sino las bacterias. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Encantadísimo. Que pasen un buen día.